Gente, transmisión directa de Twitch, a ver que nos espera con Heavistcrown Fit Licking Park, a ver que nos espera con este tema de LOL por lo que veo, eh A ver que tal, prometerá Será una cagada, estará bueno Bueno, será que a la altura, rápido, por lo que veo, ya Buena drag, chino, eh Y en un principio, muy feo, no? Unos patiosos, chavales ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Para mí, el mejor jugador del mundo. Primera entrada en vídeo también. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!